MUNICH Le vamos a mostrar un ejercicio de doble Acá está el entrenador tirando la pelota abajo simulando una devolución de saque y aquel, este, que supuestamente es el que hizo saque y re se encuentra con una pelota abajo y el otro que se le cruza una situación de doble que se repite mucho y así la entrenan devolución y este que se cruza entonces el objetivo de él es que este, el de la red, no se la agarre y el objetivo del de la red obviamente es cruzarse pelota abajo, se la tiro al cuerpo el entrenador que es este tiene que tratar de ponérsela abajo como si la devolución hubiera sido buena ahí está, muy bien la sacó, la resolvió esto hace que a la hora de jugar el partido cuando este jugador se encuentre con una pelota abajo ya la tenga sumamente entrenada y practicada y la haya vivido muchas veces ahora está utilizando la opción de pasarlo del globo a quien supuestamente se le está cruzando y ahora cambian de lado hacen del otro costado entonces el de blanco hace saque y re se encuentra con una evolución abajo y el otro se le cruza se encuentra la pelota abajo y el otro se le cruza la abrió muy bien entonces no se pudo cruzar a la red ahí se le cruzó entonces entrenan así las tres opciones la de cruzarse la de bolear paralelo cuando se encuentra con la pelota abajo de la red ahí o la de pasarlo del globo ahí le vino fácil digamos supuestamente la devolución entonces optó por tirarle al cuerpo el de la red y ahora van a cambiar de lado y el que va a bolear como primer pelota va a ser el que es Haggard compañero de Schuttler de doble en la mayoría de las semanas y este es Fischer buenos doblistas jugadores que de fondo de cancha por lo general devuelven bien no son muy sólidos como un ciclista pero toman muy rápido la red y bueno como ven están muy entrenados para resolver situaciones en la red el que viene a la red ahora es Haggard y el que lo espera en la red es Fischer ahí se le cruzó muy bien muy bien y esto fue y es y sigue siendo un gran entrenamiento de dobles para aumentar los reflejos para aumentar los reflejos y sobre todo para tener bien entrenado una situación de que a ellos les resulta muy común que es la de encontrarse una buena devolución de saque y un tipo que les pone presión en la red cruzándose y 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